Rocío Monasterio, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Es un placer que estés aquí. De la intención de voto que aparece por primera vez en el CIS de Vox y que le conceden, no esta encuesta, pero sí otras muchas, le conceden uno, dos, incluso tres diputados en el Congreso Nacional. Sé que el 7 de octubre, porque en las redes sociales se está hablando mucho de ello, vais a celebrar en Madrid, nada menos que en Vista Alegre, un macro-meeting, macro-congreso. A ver, cuéntanos, ¿de qué se trata? Sí, el domingo, el 7 de octubre, estaremos todos en Vista Alegre para agradecer a todos los españoles el apoyo que nos están dando y para contar todas las iniciativas que estamos llevando, porque los medios de comunicación, con rosas excepciones, como Intereconomía, han boicoteado por Sistema Vox y no cuentan el trabajo que se está haciendo en la sombra, que lo hacemos encantados, en el que nos están apoyando muchísimos españoles que trabajan gratis por esta causa, que es dar la batalla por la defensa de España. Nada más y nada menos, porque esto es a lo que nos dedicamos. No es lo que creemos que es una prioridad hoy y a eso estamos entregados y lo hacemos encantados. Entonces, en Vista Alegre contaremos las 100 medidas de Vox, porque creemos que son necesarias para España. Invitamos a todos a que nos vengan a escuchar, a todos, a los que sean de izquierda, de derecha, a los que piensen, a los que nos conozcan pocos, a los que hayan escuchado de siempre etiquetas de Vox, pero no conozcan realmente lo que contamos. Bueno, todos esos que vengan, que yo creo que se van a llevar una magnífica impresión y nos esforzaremos por ello. Quintorra anunció un proceso constituyente, sigue con las amenazas a todos los españoles y lo que demuestra que el golpe de Estado no ha terminado. Y que el golpe de Estado no haya terminado y ver la inacción de algunos que están en el Congreso, en la mayoría de los partidos, hace más patente la urgencia de que entre un partido como Vox en el Congreso, dispuesto, para ser llave y dispuesto, a defender a España. A defender a España con claridad. Bueno, ojalá, ya lo haremos. Lo tuyo ha sido un lapsus, lo mío es una afirmación absolutamente rotunda. Pero que Vox sea llave, que Vox sea llave en un futuro, en una posible mayoría entre PP, Ciudadanos y Vox, que Vox sea llave ahí es fundamental. Urge cambiar los partidos enemigos de España por un partido como Vox, que lo que va a luchar es por los intereses de todos los españoles. Tú fíjate, los traidores del PNV con cuatro diputados, la fuerza que tienen. Si Vox tuviera cuatro diputados en el Congreso y la aritmética del hemiciclo, la situara a Vox, a esa fuerza política, en esa situación de privilegio que solo con cuatro diputados tienen los traidores del PNV. Es que sería otra cosa. En el panorama político sería otra cosa. Y, Rocío, ¿cómo vivís en el partido estas encuestas que todas, además sin excepción últimamente, y la del CIS tampoco ha sido una excepción, colocan a Vox en un lugar ya alejado incluso del primer escaño? Ya hablan algunas encuestas. El otro día, sin ir más lejos, supongo que leíste a Enric Juliana en La Vanguardia, que hablaba de 800.000 votos para Vox y que poco más o menos que en Génova y en el Cuartel General de Ciudadanos estarían temblando. ¿Esto cómo lo vivís en el partido? Bueno, nosotros no nos hace falta ver encuestas para anotar en la calle el apoyo de la gente. Cuando vamos a Barcelona, cuando vamos a Almería, cuando vamos a Navarra, cuando vamos la gente nos transmite su apoyo, su agradecimiento a una labor que yo creo que hacemos encantados, que es la de la defensa de España y la de parar el golpe de Estado. Desde nuestra posición, que es estar fuera del Congreso y con los recursos que tenemos, que son limitados. El apoyo de la gente ya nos está transmitiendo que quieren que estemos dentro, que agradecen el trabajo que nosotros hacemos por obligación y encantados. Creemos que es un servicio a España. Y efectivamente luego vemos encuestas, que algunas estarán más cocinadas o menos, pero sí últimamente parece que lo que reflejan es que Vox está subiendo como la espuma. Incluso también en número de afiliados. Me decía el otro día el vicesecretario judicial. Nosotros le agradecemos muchísimo porque cada vez que se hace un afiliado y paga esos 9 euros, pues eso va a pagar las fianzas y los gastos que tenemos del tema jurídico. Cada fianza, por ejemplo, de Forcadel, son 45.000 euros. Para nosotros llevar al banquillo a todos los enemigos de España, pues tenemos una gran plantilla de gente que trabaja gratis, abogados y procuradores, a los que yo quiero mandar un saludo desde aquí, procuradores que trabajan en situaciones muy complicadas, en Gerona, Lérida, y que se arriesgan mucho presentando las querellas de Vox y lo hacen gratis. Pero luego, claro, hay que pagar fianzas, que eso no es gratis. Y nosotros muchos intentamos dedicar el tiempo que tenemos, todo el tiempo que tenemos, a trabajar, pero a trabajar por España, no es trabajar por unas siglas, es trabajar por unas ideas que creemos que son buenas para España hoy. ¡Gracias!